Ante el ataque que sufrió un entrenador de tigres en un circo en el norte del país, asegura el director de Protección Civil de Solidaridad, Genaro Alamillacán, que las empresas de espectáculos con ese tipo de shows con animales exóticos cumplen con las medidas de seguridad y obtienen su anuencia municipal. El funcionario aseguró que anualmente son entre 5 y 6 los circos que llegan a Playa del Carmen, los cuales tienen que cumplir obligatoriamente con las rutas de evacuación, extintores y calificar positivamente la revisión de instalaciones eléctricas. Todos los espectáculos de esa naturaleza pasan por una verificación, por una inspección por parte de nosotros de Protección Civil. Por otra parte, informó que a partir de esta noche se espera la llegada de más de 10.000 personas a la Plaza 28 de Julio con el inicio de las festividades del Carnaval 2013 de Playa del Carmen, por lo que la dependencia a su cargo ha iniciado las revisiones de los juegos mecánicos, instalaciones y puestos de venta que ofrecerán productos y servicios a los tansegúntes. Desde Playa del Carmen y Panotivisión, informó Daniel Pacheco. ¡Gracias!